Hola, me gusta mucho estar aquí hoy. Es la primera vez que voy a hacer una presentación en español, pero que pido disculpas por algunas palabras que voy a decir en portuñol. Entonces voy a hablar como se puede buscar el pasado usando arquivo.pt. Entonces, el 80% de las páginas web desaparece o cambia su contenido pasado solo un año. Entonces son necesarios también archivos por la web, como si es necesario hacer archivos por la prensa. Hay al menos 93 iniciativas de archivos de la web por el mundo. Si quieres saber más, puedes consultar esta página aquí. List of Web Archiving Initiatives en Wikipedia. Y yo voy a hablar un poco de archivo.pt, que es la iniciativa de archivos de la web de Portugal. Entonces, nosotros somos un servicio público del gobierno por la preservación digital de información de la web. Este servicio está alojado en la Fundación Pola Ciencia y la Tecnología. Y gestionamos la Red Nacional de Investigación y Educación. Lo que se llama normalmente una NREN. Lo equivalente en España es la Red Iris. Pero lo que he dicho, nosotros hacemos también algunas cosas que son similares a la Red.es. Entonces, es difícil hacer un equivalente directo. Pero nuestra misión es gerenciar infraestructuras digitales por la investigación en la academia, en el diseño superior. Nosotros solo preservamos información de acceso abierto y damos acceso abierto a toda la información y servicios que tenemos. Nosotros recibimos dinero público y todo lo que hacemos está abierto al público. Entonces, todo lo que vamos a mostraros, todos los servicios, todas las páginas, ustedes pueden consultar a archivo.pt. Está abierto, puede usarlo cuando le quieres. Entonces, presentando algunos números, nosotros tenemos información desde 1996. Tenemos más de 17.000 millones de archivos web que han sido recogidos de 22 millones de sitios web. Hace un total de 466 terabytes. Nosotros tenemos nuestro centro de dados que tiene archivo.pt, pero que también hay otras infraestructuras de investigación. Pero que el archivo.pt, el sistema, está alugado a 77 servidores que totalizan 15 terabytes de memoria RAM. Ahora nosotros tenemos 3.5 petabytes de espacio en disco duro. Esa es una fotografía de nuestro centro de dados. Si viene a Lisboa, puede visitarlo si quiere. Entonces, ¿cómo es que cualquier persona puede buscar la información preservada utilizando archivo.pt? Podemos, cualquier persona puede buscar textos del pasado. Entonces, vas a ir a archivo.pt. Por ejemplo, buscar por Biblioteca Nacional de España. Como estamos celebrando 10 años, vamos a ver cómo era el sitio web de la Biblioteca Nacional de España hace 10 años. Entonces, escribo Biblioteca Nacional de España hasta 2009. Aquí estamos en el pasado. Usted puede ver. Esa es nuestra interfaz. Tenemos aquí algunas funciones que voy a explicar. Pero aquí podemos entonces navegar por el pasado y ver cómo el sitio web de la BNS ha evoluido en el tiempo. Podemos clicar aquí y navegar en el pasado. Puede hacer eso cuando le quieres después de mi presentación. ¿Vale? Y si nosotros sabemos los sitios web que queremos buscar, porque antes yo no lo sabía, no sabía cuál era. Yo sabía, pero que puede no saber. Entonces, busqué por palabra. Lo que se pasa aquí es que vamos a buscar todas las páginas que tienen las palabras Biblioteca Nacional de España. Es como un Google, pero para lo pasado. Aquí, por ejemplo, tenemos otros sitios web. Son portugueses. Es un servicio de la Biblioteca Nacional de Portugal que tiene el Atlas Marítimo de España. Tiene las palabras Biblioteca Nacional de España. Ok. Entonces, si nosotros sabemos el enderezo, el URL que queremos buscar, va a ir al archivo .pt y poner aquí el enderezo. Tenemos aquí todas las versiones que fueron recogidas de este enderezo. Aquí podemos clicar y ver que tenemos versiones desde 2008 hasta 2018. Y cuando seleccione una de estas, va a ver cómo era la página a esta data. También podemos buscar por imágenes del pasado. Aquí estoy buscando por casillas. Y podemos encontrar varias imágenes de casillas. Y cuando clicamos en una de estas imágenes, podemos ver la página que tenía esa imagen. Que podemos ver algunos detalles técnicos de la imagen. Pero que nosotros no conseguimos hacer servicios que van de encontro a todas las necesidades. Nosotros somos una infraestructura de investigación. Entonces, lo que hacemos, nos disponibilizamos públicamente una interfaz de programación de aplicaciones. Eso permite hacer el desarrollo fácil de nuevas aplicaciones web sobre información del pasado. Especialmente en la área de la tecnología y de la lenguaje. Entonces, si quieres saber más cómo usarla, va a estar aquí en archivo .pt API. Y aquí, esta es una aplicación que fue hecha muy rápidamente por los alumnos de informática. Que hacía una aplicación web que buscaba información acerca de los políticos. Y a buscar información a Twitter, a Facebook, a YouTube. Pero también necesitaría información del pasado. Porque el pasado usaba nuestra API y buscaba información del pasado acerca de los políticos. Y después mostraba todo aquí. Y son estudiantes que han hecho eso muy rápidamente. Pero que los archivos de la web tienen que reproducir la información del pasado. Ese es un gran desafío. Entonces, para garantir el acceso a la información del pasado. Porque se piensa que cuando nosotros vamos a Google, nosotros buscamos. Pero que Google después nos reediciona para la web viva. Si el sitio web no existe más, entonces recebemos un error. En los archivos, nosotros podemos tener el servicio de busca que hoy ha presentado. Pero que después cuando ustedes seleccionan una página, nos tenemos que reproducir esa página. Entonces, es muy importante, por ejemplo, tener interfaces móviles. Porque hoy todo el mundo usa todo tipo de ordenadores. Y más y más personas usan solamente el dispositivo móvil. Entonces, esa es la interfaz móvil del archivo .pt para facilitar que la gente pueda acceder al servicio cuando quiere. Y tiene algunas adaptaciones a los equipos móviles y a las pantallas de pequeña dimensión. Y al principio nosotros pensábamos, eso no es necesario porque las páginas son viejas. Entonces, no van a ser bien presentadas a los dispositivos móviles. Pero que estábamos equivocados porque 47% o casi metad de nuestros usuarios en 2019 venían de dispositivos móviles. Entonces, si nosotros no teníamos interfaces móviles y tenían una mala experiencia de utilización, tal vez no van a volver otra vez a nuestro servicio. Entonces, el año pasado tuvimos 163 mil usuarios. Ok, entonces nosotros somos focados en .pt, en la web de Portugal. Pero que como cualquier usuario puede navegar de página en página, puede encontrar una página que nosotros no tenemos porque puede estar en el .es o en otro dominio. Entonces, a vez de decir solamente nosotros no tenemos eso, tenemos aquí un botón que dice buscar en otros archivos. Es muy fácil de implementar eso porque usa ese portal aquí, que agrega información de varios archivos web abiertos. Entonces, cuando un usuario no encuentra una información o encuentra una mensaje de error en nuestro archivo, clica aquí y si otro archivo web tiene la página, entonces va a encontrarla. Por ejemplo, aquí es una página de la Universidad de Stanford, que está en la Stanford University Website Collection. El usuario fica satisfecho de encontrar la información que quería. Ok, ahora voy a hablar de un nuevo servicio. Básicamente, algunas... Oye, perdón. Cuando estamos viendo una página, algunas veces la página no está completa. Aquí es el ejemplo de una página de la BNN, la BNN de España, en 2011, que estaba faltando imágenes, el estilo, porque no estaba bonita aquí, no estaba completa. Entonces, tenemos un botón aquí que dice completar página, y lo que hace es que va a buscar a todos los otros archivos de web por los objetos web que nosotros no tenemos. Entonces, si un usuario encuentra una página aquí, puede clicar aquí, completar, él va a buscar si hay información a la web o a los otros archivos web, y la completa. Ese es un ejemplo real. Ese es como la teníamos, y después de completar, ficou así, muy más bonita, muy más completa. Nosotros teníamos esa función hace algunos años, pero ahora tenemos una novedad, que esos recursos son integrados después de nuestra colección. Entonces, la próxima vez que alguien viene a esta página, él será presentado así, en vez de así. Entonces, todo el mundo puede ayudarnos a mejorar nuestro archivo de la web. Muchas veces cuando los investigadores o alguien está haciendo un trabajo y utiliza un archivo de la web, quiere capturar la imagen de la página, para después la poner en un artículo o algo así, un trabajo. Y lo que pasa es que cuando hacemos el print screen, el típico print screen que los ordenadores permiten hacer, lo que vas a tener es eso. Entonces, la página no está completa. Entonces, tenemos aquí una función muy simple, que es de bajar toda la página. Entonces, clica aquí, y lo que vas a tener es toda la página así, y puedes bajarla con mi imagen para tu ordenador, y después decidir lo que haces con la imagen. Eso es lo que tendrías si haces un print screen. Eso es lo que tienes si usas la función de bajar toda la página. La página está completa. Y tenemos también un botón aquí que dice, consultar detalles técnicos de la página. Entonces, eso es muy útil para depurar problemas y para utilizadores avanzados, porque nosotros mostramos metadados como el título de la página, el enderezo original, un link para la página archivada, para que la página pueda ser citada correctamente, la página archivada, el content length, el tamaño de la página. Entonces, tenemos aquí una serie de detalles técnicos que nosotros los teníamos para uso interno, y después pensamos, ¿por qué no poner esa información abierta también? Entonces, todo lo que tenemos, la regla, si no tenemos, tú lo tenés. Entonces, todo lo que nosotros tenemos, lo abrimos para que la gente pueda usarlo. Eso es muy útil, porque cuando hay un problema, el usuario dice, usted tiene un problema, nosotros podemos colaborar, dice, por ejemplo, ¿va a ver detalles técnicos? ¿Cuál es la colección? Porque uno de los metadados es, ¿cuál es la colección? Está aquí, colección. Es más fácil para nosotros continuar mejorando nuestro servicio. A los investigadores les gusta mucho, mucho ese tipo de detalles. Ok, entonces, ¿para qué sirve toda esa información? El título de mi presentación es casos de uso, le voy solamente a presentar dos. La verdad es que nosotros no sabemos lo que hacen con esa información. La información no es nuestra, solamente la preservamos, con la información que el archivo tiene. Entonces, creo que cuando hacemos ese tipo de eventos, la gente que viene a hablar con nosotros, lo que, una situación que es muy, muy frecuente de caso de uso, es la documentación del proyecto completado. Entonces, todos los proyectos hoy tienen un sitio web, es un sitio, es muy fácil de poner toda la información del proyecto en el sitio web. Por definición, cuando el proyecto termina, lo dinero termina. Y cuando lo dinero termina, nadie paga por alojamiento del sitio web, y la información se pierde. Y después, cuando es necesario documentar, representar lo que ha sido hecho con el dinero, mucha gente tiene grandes problemas con las entidades financiadoras. Entonces, para que no lo conteste, todo estaba en el sitio web, el sitio web está, ha sido, ha desaparecido. Primero, hacen copias de seguridad, y después, si no lo, si se ha olvidado de hacerlo, puede ir al archivo.pt, y muchas veces, este es un caso de uso que ayuda a mucha gente de todas las áreas, porque todos hacen proyectos. Para el currículo Vite, lo que pasa es, de todo lo que hacemos con nuestro tiempo de vida, con nuestro trabajo, cada vez más se va a refletir en algún tipo de contenido digital en la web. Por ejemplo, ese evento, o las fotos que vamos a tirar, o las presentaciones, o los videos, van a estar en la web. Entonces, 10 años, cuando vamos a hacer el cumpleaños de 20 años, sería interesante demostrar las fotografías 10 años antes, los archivos web pueden ser muy interesantes para mostrar eso, lo que habíamos hecho con nuestra vida. En ciertas profesiones, como el web designer, es como un vacío, porque todo el trabajo, todo el tiempo de vida, ha sido, va a producir web designs, que después cambian para un web design diferente, o los sitios web desaparecen. Esa es una frase que oí muchas veces cuando estaba recortando un web designer, que es, mi trabajo es un sitio, mi mejor trabajo fue un sitio web que ya no existe. Entonces, no lo puedo mostrar, y para mí, que estoy intentando contratar un buen web designer, no sé cómo avaliar su trabajo. Ok, entonces, ¿cuánto vale la información preservada por el arquivo.pt? Hay un valor subjetivo, que cuánto vale para mí, para ti, recuperar un trabajo perdido, o acceder rápidamente a información histórica, o preservar el resultado de nuestro trabajo. Ese es subjetivo, depende de persona para persona. Sí, pero ¿cuánto vale la información preservada? porque dinero es algo que todos nosotros comprendemos el valor. Entonces, fui a Google procurar cuánto custa el desarrollo de un sitio web. y el valor que yo tuve fue de 5,600 euros por sitio web para hacer el diseño más el desarrollo. Un valor medio, hay sitios que son mucho más caros, otros son más baratos, pero que hace 20 años era mucho más caro hacer un sitio web que es hoy. pero que yo acredito que ese valor es aceptable para lo que vamos a hacer ahora, la estimación. Además de haber la plataforma, tenemos que tener que hacer el contenido, que escribir los textos, editar las imágenes, escribir los textos, todo eso hace mucho trabajo. Lo valor que yo obtuve de Google fue 68 euros por página. Entonces, voy a hacer una estimación de la inversión que fue hecha por la creación de la información que está preservada por el arquivo POMPT. Entonces, ¿cuánto dinero fue gasto en producir toda la información que nosotros tenemos y que de otra forma se habría perdido? Entonces, nosotros tenemos 22 millones de sitios web multiplicando por el valor hace 123 mil millones de euros haciendo lo mismo por el número de páginas, tenemos 340 mil millones de euros. Lo que hace que la inversión en la creación de la información preservada por nosotros totaliza 463 mil millones de euros que de otra forma se habían completamente perdido. Ese es dos veces el Producto Interno Bruto de Portugal en 2008. Entonces, ¿qué podemos hacer para que un sitio web para que se preserve un sitio web? Muy fácil. Va a arquivo.pt y puede sugerir un sitio web que quiera que sea preservado. No importa si es de .pt o .es, no importa. Va aquí, puede sugerirlo y nosotros vamos a preservarlo. Solamente tiene que poner la página de entrada y después vamos a recoger todo el sitio web. Nuestra posición es nosotros queremos preservar lo máximo que podemos y dejar las reservas personas y futuras decidir lo que es importante. Esa es una postura un poco diferente de las bibliotecas que hace un gran esfuerzo a seleccionar y nosotros no queremos tener esa responsabilidad. Nosotros hacemos lo mejor que podemos y dejamos otras personas y dejamos la infraestructura y dejamos a los otros para seleccionar lo que es más importante. tenemos un servicio que es muy interesante por ejemplo por la administración pública es lo que llamamos el memorial del archivo .pt entonces lo que pasa es que es muy fácil crear un sitio web hoy pero que después es muy caro mantenerlo vivo y lo que pasa es que el sitio web las organizaciones aparecen muy rápidamente y después son actualizados por algún tiempo y después no son más actualizados pero que tienen información útil entonces no se pueden desligar pero que tiene un gran peso en mantenerse encima gasto de energía ataques de seguridad entonces es un gran problema por las organizaciones por mantener sitios web viejos online en línea nosotros damos una solución que es se llama memorial del arquivo entonces este es un ejemplo de una página del gobernamento que es la agencia para la sociedad del conocimiento ese fue un instituto público que ha tenido actividades desde 2005 hasta 2012 y ahora no existe más pero que el sitio web tenía información muy útil entonces lo que habíamos hecho es nosotros recogemos todo el contenido en alta cualidad después el dominio que será umic.pt ahora redicione para el arquivo .pt entonces si usted va a google y procura por umic agencia de agencia para ciudad de conocimiento entonces los sitios están vivos en la web la gente puede pesquisar puede encontrar la información que quiera pero que la plataforma original ya no existe más porque el instituto no existe más pero que nosotros arquivo .pt tiene la información entonces la información continúa accesible y la organización no tiene que mantenerla la organización no existe en este caso porque ese es un ejemplo en que la información se había completamente perdido si nosotros no habíamos la preservado entonces va a google encontrar la página después tiene ese aviso que dice eso después puede ver en el arquivo .pt y ahora estamos en el sitio web y podemos navegar y mismo por las ligaciones que fueron para páginas internas ellas se mantienen funcionales entonces si hay una ligación para una de estas páginas el utilizador clica y va a ser seleccionado por la página correspondiente no solamente la home page nosotros ahora estamos haciendo este tipo de servicios principalmente para sitios web de la administración pública y la gente fica muy feliz de no tener que mantener sitios web nuestro arquivo ha empezado en 2007 ha sido desarrollado antes hasta tener una cualidad aceptable el principal problema es que nosotros que fue una sorpresa para mí fue que es muy difícil vender o diseminar un servicio entonces mismo después el servicio está abierto y está funcionando la gente no lo conoce nosotros tenemos muchas acciones de diseminación ese es el premio anual arquivo POMPT que es la mejor que habíamos hecho yo voy a explicar lo que es entonces nosotros empezamos a hacer el premio en 2018 a la primera vez básicamente el primer premio es 10.000 euros el segundo es 3.000 el tercero es 2.000 euros puede hacer un trabajo sobre cualquier tema y solamente tiene que usar arquivo POMPT como fuente de información es la única regla puede ser un trabajo individual o en equipo y después para aplicar al premio envía un texto de 2.000 palabras y un video de 3 minutos describiendo lo que ha sido hecho entonces está abierto todo el mundo puede aplicar no hay restricción de nacionalidad solamente la documentación tiene que ser en portugués pero que eso no es una cosa muy difícil puede contratar los traductores que están trabajando aquí hoy ellos pueden hacer parte de la equipo entonces si quiere saber más puede consultar aquí por ver las reglas de este año el año pasado el premio fue lanzado por el presidente de la república y fue entregue por el primero ministro eso fue muy gratificante para nosotros de tener las más altas individualidades del gobierno dando importancia a nuestro trabajo y si quiere ver todas las ediciones del premio hay dos antes pero que puede ir aquí de aquí para premios porque los 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 trabajos son son muy interesantes también como nuevas herramientas o nuevos estudios que pueden ser reutilizados por ejemplo aquí es el ganador de 2018 y se llama contame historias y puede usarlo puede ir aquí y usarlo entonces se crea automáticamente una línea del tiempo de noticias pasadas sobre cualquier tema entonces aquí fui procurar nuevamente casillas y automáticamente si no conseguen leer aquí pero que esas son todas las noticias de casillas yo seleccioné aquí casillas beja namorada si me quiere decir novia en directo y podemos clicar aquí y vernos una noticia de 2010 pienso cuando casillas ha dado un beso a su novia pero que hay otras noticias aquí lo mejor es experimentarle y tirar vuestras conclusiones pero que yo pienso que es muy muy útil ese es el ganador de 2019 se llama mi parlamento permite consultar información pasada sobre propuestas que fueron hechas en el parlamento votar para averiguar con que partido político una persona se identifica mejor en las palabras de los autores es como un tinder para la política la interfaz es muy parecida con tinder yo sé que no ninguén usa tinder porque porque si un día la usaron van a saber que es la misma ok entonces si a favor pasa un swipe a la derecha si es contra la izquierda si es neutro pienso que es abajo y puede consultar información como noticias ver el sitio web del partido es como son como son como fueron perdón información pasadas esa información está en el arquivo .pt entonces es aquí que arquivo .pt es utilizado y tanto ese sitio web como esa aplicación usa arquivo .pt API nosotros nunca teníamos tiempo de hacer eso entonces abrir y crear interfaces de programación es muy bueno para poner los otros ok gracias por poner los otros a trabajar para nosotros ok entonces nosotros damos formaciones y tenemos cuatro módulos cuatro cursos que puede consultar aquí tenemos información en portugués en inglés tenemos vídeos los módulos son para cualquier usuario de la internet que puede ficar conocer como usar arquivo .pt hoy hablé brevemente de cómo se puede usar hay muchas cosas más que podía decir ese es como publicar información para que pueda ser preservada esa es direccionada para los propietarios de sitios web lo tercero es para acerca de la API que he hablado y lo cuarto es como hacer tu mismo archivo de la web eso es una miraje hace unos años y ahora no es es muy fácil cualquier de nosotros hacer archivo de la web y después puede enviar los work files para nosotros para que nosotros podemos hacer una réplica si quiere saber más acerca de archivo .pt puede inscribir en nuestra lista de email en portugués o en inglés o aquí en estos enderezos para concluir la información publicada en la web es un activo valioso que tiene que ser preservado no es algo que podemos hacer es algo que tenemos que hacer tenemos la obligación de hacer archivo .pt es una infraestructura pública por explorar dados abertos es como un google para el pasado entonces si quiere buscar algo acerca del presente puede usar google si quiere encontrar algo sobre el pasado puede usar archivo .pt para terminar gustaría de decir en arábuena archivo de la web a la biblioteca nacional de España parabéns gracias